Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. La 136. La 136, sí, la otra. Esta es la que es. La 136. La 136. Ahora nos quiten la luz, que estas divertidas quitan la luz. La que alento y vuelve categoría 1, al final es de quitar la luz. La 137. ¡Suscríbete al canal! Aquí la, parte del agua, es un chuchu, es el agua de la bandera, es el agua grande que es la planta, si quieres el agua de la cuchu, los paredes son las que van a hacerla en la plantilla, pero no es el agua de la madera. El acucho hay, como maya, pan,oringa, agua en Pampín, Patapa, para Supermania, la distancia de agua, pues, para el todo, para las dos costas, para el Heroes Atlántico, y para el Guayamé. Por eso digo que la florida está bendecida, porque en toda la mitad de la florida hay un lago gigantesco, de agua dulce, y yo sé que aquí no puedo voltear, tiene que esperar que me cambie. Para todas las ciudades de la florida. Cualquier duda llamar a Sergio Garamillo. No se vea, no se vea, no se vea. Acuérdense que los videos, que están haciendo videos, tienen que mirarse la fecha, porque los precios cambian, porque ya no voy a dar el precio, porque yo doy un precio, y a los 15 días ya ese precio no es. De manera que llámenme y nosotros damos el precio de hoy, lo que usted necesita le conseguimos, lo de hoy. También tienen que mirar que, para conseguir precios... Tienen que tener una familia, tienen que haber declarado tal durante dos años, tienen que tener un social security, tienen que tener una cuenta bancaria. Tenemos las pruebas mínimas para un préstamo, lo que necesita. También tenemos Londres... ¿En qué hay gas? Mira, pusieron gasolina. Tienen gasolina. Cerca del mar, cerca a la isla de Pesí, cerca a los botales, cerca a las escuelas... Miralo, lo que están por allá, miralo allá, miralo. Mira esa nube de agraria Míralo allá, a ver si Se ve el de aquí El aguante animal se ve el de aquí Usted lo acuerda cuando ve las nubes volteando así Uno las ve, uno las ve moviéndose así Alrededor de uno Y a velocidad, usted ve la velocidad que se ve Alrededor acá es muy bien Yo estaba caminando por la calle para que se volteó un cambio de bolsillo ¿Se volteó? Ahí Y botó hasta la basura No, no sé No, eso sale Mira que hay gasolina Pero si crees que este abierto esa de los chinos O de los carros Mira Ahí tiene un letrano que dice OP Vale a ver Es que no lo rebajaron Mira Es la de más No, pero con tazos Ah, aquí está visto también Aquí hay un restaurante mexicano Este también viene caucho Caucho y caer Ah, eso hace raro ¿Cuál es? No, es el de allá Pero mira que todos le pusieron la mina de neta No No, no es el de allá La misma asociación tiene los cierres. Tenemos lotes con canal que salía el mar, en los intermedores, tenemos lotes de estinero, en los gaucho, en que no me lo derraman. Tenemos lotes con canal, pero de agua dulce, que están entre 15, 16, 18 mil dólares. Con los mismos lotes, pero con agua, con canal que salía el mar. Tenemos lotes con canal de agua dulce, que salía el mar, salía uno a dos. Tenemos los mismos lotes, pero en una esquina, que no es un poco más grande. También tenemos lotes en Cancora y en Icayac. ¿Y qué le vamos a volver, mano? Allí venden unas cosas, sándwiches. Esa cosa de Fiosi yo no puse. No, 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 Fiosi no la vamos a calesonía, te venden sándwiches. No, pero si vete. No, pero mire, que puede pasar ahí, puede comprar sándwiches, perros. Ahí venden sándwiches, ahí venden perros. Yo no sé si ese está cerrado o no. No, eso también está ahí. Ah, es nuevo. ¿Por este lado o por el otro lado? Por el otro lado. Ah, la de Nona tú ya está por el otro lado. Pero es un completo que tiene todo. El York, si tienen algo en... Se ven y le van a salir. Sí, se ven y le van a salir a salir. Lo veamos, ya es mejor aquella, porque si ella tiene más huevonadas. Ella tiene más cosas. Esta es más chiquita. Esta es más chiquita, cuando aquella bomba tiene más cosas. Dos cuartos, dos baños, ochenta. Tres cuartos, dos baños... ¿Está rara? ¿Está rara? No, pero si se da rara, está... No, no, pero aquí es más grande. Es que esto es una tucuri de... Dale, porque... Ah, es que esto es un tucuri de bomba. Vamos, aquí es que aquí es una bomba grande. Las bombas grandes tienen de todo para comer. Aquí se construye un apartamento de dos cuartos, de un cuarto, un baño y sesenta. Y colocarle el agua a ese apartamento, vale que hay que treinta. O sea, que estamos regalando, solamente en el baño de la altura, para... Véanme, porque un tubo, hay un tubo, hay un tubo de clara, hay un tesoro, para que vean la zona, y vean que están surtiendo las gasolitas, miren. Están gasolitas ahí, miren. Su propio carro, vean. Esos son de gasolitas, vean. Ustedes son de todo el mundo que tienen gasolina, es una hija de puta, nosotros tenemos gasolina, nuestra propia gasolina. Yo vi la noticia, es que si iban a mandar a todas las estaciones principales, se iban a mandar. Porque se supone que se surten los martes y miércoles. No, en este momento todos los carros están trabajando un tiempo, por dicho. Los ponen a trabajar tiempo completo, porque todas las gasolitas que empiezan ahí la venden, entonces aprovechemos. Y vienen los precios de gasolina, pues puta. 12.69, entonces están hechos. Hoy libran el año, mejor dicho. 12.60 y en el año, repito. 239.645.60 y en el año, repito. También tenemos otros teléfonos. 239.440.41.0. Esta bomba está certificada de 35. El correo electrónico es NSJS. Y ya hay programas que necesitan, no hay millón programas que no de gasolina es en este momento. Ellos avisan por internet que ellos tienen gasolina, entonces la gente guía de ahí. Lo que pasa es que para dar para allá, esto es la vía principal. Entonces, para dar para allá, te demora mucho. Esa es la vía principal. Esa es la vía principal. Esa es la vía principal. Acercate un poquito más al sensor para que te vea. O con casa, con casa, le pono con el vehículo. Esa es la vía principal, todos los carros. O con casa, es muy difícil el financiamiento. El control se puede conseguir con el mismo... Para que se desurban de la señal y les diga, para que se desurban de la señal y les diga, no pare a ver el vehículo. O con casa, lo pono con el vehículo. El financiamiento, con 3,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Ya, 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 ya está cambiando. No. El amarillo ya puso rojo. Pero, ¿qué? Ya había todos los carros. ¡Ay! Están cerrados, ¿no? Están echando la gasolina y tienen la huma cerrada. ¿Quién caro la gasolina? No sé si no es. ¿Voy por el huracán? ¿Puede que yo te llamo? ¡Suscríbete al bero!! ¡Suscríbete al bero! ¡Suscríbete al canal y activa notificación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sí, sientan callados, como que dicen que ustedes ganan las cosas que están, yo... Tienen que tener un social security... Tienen que... tener una cuenta bancaria... ...so las cosas mismas... Mañana miramos a ver qué hacemos, esta es la mejor comida y mañana miramos a gente... Vamos a buscar comida... También tenemos lotes, si Holma no abren. Todos urbanizados... Con agua, con teléfono, con los graves... cerca de los entes comerciales, cerca del mar, cerca de los arroz, como con esos salchichones, cerca de las espuelas, cerca de los arroz y chichos de teche, el mar, cerca de los arroz y chichos de teche, los arroz, que inauguraron esa poquita, es el mar, no? no? es que medio, es que medio, no? no, es una desvara, es un desvara, es que me echaron una cosa, Caja, estamos jugando, cuesta 180, 180, 180, 180, 150 yüzámeros carajos y usted lo conseguimos a esta ciento 40 y 50 millones a ese momento para ser mejor comprar que votre carry. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y no hay más condiciones, es tener el 30 o el 35% del valor de la casa que va a comprar. Es la única. Puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser vivir en Marte, puede ser tener papeles, puede no tener papeles. Puede haber declarado, puede no haber declarado. Ya no necesita absolutamente nada. Es la única condición que necesita una persona con un prestamista privado, no hay sino una. Ahora pasemos a la que todo el mundo utiliza, que es el préstamo de un banco. El préstamo de un banco, a un préstamo de un banco puede ser una persona ciudadana, una persona residente y también una persona extranjera. También para extranjeros, también se puede conseguir un préstamo privado, pero también con la condición de tener un 40 o un 45% del valor de la casa. Son un préstamo un poquito más complicados, pero se puede tratar de hacer para un extranjero, para una persona que no sea ciudadano y residente. Ahora miremos lo último, que es una persona ciudadano y residente. Una persona ciudadano y residente puede comprar su casa. ¿Qué necesita? Primero, ser ciudadano y residente. Segundo, haber trabajado en la Florida o también para personas que no han trabajado en la Florida, también califican. Pero sí, normalmente haber trabajado en la Florida en los dos últimos años. Tercero, haber declarado TAS en los dos últimos años. 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 Gracias por ver el video 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 Este es el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video